Veracruz sumó una nueva derrota a su larga lista de mala racha ante el Atlético de San Luis quien se impuso ante los Tiburones 2-1. Desde hace algunos días la afición había mostrado su molestia queando la cuenta de Twitter de Fidel Curi, sin embargo, al término del encuentro ante Atlético de San Luis, una afición descontrolada intentó ingresar al palco donde se encontraba el dueño de los Tiburones y comenzaron a lanzar proyectiles al palco. La afición molesta exigió cambios en el equipo veracruzano y tras una nueva derrota la paciencia se acabó para los seguidores de los Tiburones. Al final, los incidentes no pasaron a mayores en el Luis Pirata Fuente.